La solicitud del ciudadano que presenta la denuncia y solicitud del ciudadano respecto al juicio político me parece que es correcto porque debe prevalecer el interés del ciudadano cuando objeta, cuando señala, cuando cuestiona y cuando denuncia aspectos que él señaló respecto fundamentalmente de dos temas uno que tiene que ver con el incumplimiento del plan de austeridad y el otro que tiene que ver con el uso de los recursos para el COVID es correcto, creo que da pie para que el Congreso a través de la Comisión Jurisdiccional pueda indagar dio plazos tanto al denunciante como al propio Estado un elemento o un mal precedente que se hubiera echado la puerta en las narices del ciudadano creo que es importante que se clarifique porque ahí pueden derivar diversas sanciones desde la sanción política o social hasta otras que de acuerdo a la ley se establezcan yo creo que todos los servidores públicos en un momento u otro estamos obligados a rendir cuentas y más cuando el ciudadano pregunta, cuestiona, pues hay que darle una respuesta y debe de verse cada vez con mayor naturalidad en Chihuahua que estos procesos se den en un ámbito de libertad, de cumplimiento de funciones y atribuciones por parte de los órganos y en este caso de los poderes del Estado y no buscar o encontrar unos contranchete en todas partes creo que hay que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y si en este caso un ciudadano pide la rendición de cuentas de quien fue gobernador del Estado pues hay que darle hasta sus últimas consecuencias porque esa finalmente es dejar a salvo un mecanismo que para eso está establecido y dejar, insisto, a salvo la capacidad que tiene un ciudadano de poder objetar a la autoridad sea este caso o cualquier caso que se pueda presentar de autoridades actuantes en este momento vigentes o de autoridades pasadas sean este caso